Oigan, hace mucho que no les grabamos otra vez, ya sé, pero Déjenme les explico un poquito, ahorita vengo manejando, voy camino a Ponerme las uñas, no ponerme las uñas, no voy a arreglar las uñas de las manos y de los pies Déjenme pongo el cinturón de seguridad porque si no ahorita ya me imagino todos los comentarios, espérenme Bueno, pues sí, como les comentaba Ahorita voy camino a arreglarme las uñas de las manos y de los pies Voy con una señora que ya he ido con ella, antes he ido con ella una vez Y la verdad las uñas me las acabo de quitar ayer y me las puse Hoy es que como... Y sé que día es hoy, pero se me hace que es como ya 10 y... Como 20 de algo, es como el 20 algo de junio Y me puse las uñas el 9 de mayo, me acuerdo Porque era un día antes del Día de las Madres Entonces, literal, me duraron más de un mes Y las traía súper bien, nada más que bien crecidas y nunca se hicieron nada Nunca se me despintaron ni nada, entonces Voy con esa señora, ya saben que ahora ya vivimos aquí en Parral Así es que voy a arreglarme los pies Creo que me quiero hacer como un french en los pies y en las manos Además me quiero poner gel, no me quiero poner uñas porque tarda mucho Y Jorge se quedó en la casa con los niños, entonces... Pues me dan nerviositos, pero no me los quise traer porque la verdad Se desespera mucho, se vacían ahí, no se ponen muy necesito Y pues es todo un show en todo un show esposito Estoy grabando con mi celular porque la verdad pues no tenía pensado grabar Bueno, sí tenía pensado, pero dejé la cámara cargándose en la casa Entonces, en lo que llegamos les voy a platicar un poquito de lo que ha pasado estos días Que hemos hecho Más que nada, nos la hemos pasado arreglando la casa Limpiando, 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 limpiando Este... acomodando todo La verdad el cambiarse de casa es un show total Y pues si miren el outfit de hoy Es un pantaloncito verde Con una blusa negra Y unos guarechitos negros Este... Ayer falleció un tío de Jorge Entonces, por eso no de negro Porque de hecho hoy teníamos que ir a la funeraria Pero al final No fuimos Porque Siempre al final lo vamos a velar hasta mañana Entonces, por eso hoy andaba de negro Pero ya mañana es lo que vamos a hacer Entonces ¿Qué más les iba a platicar? Ah, ha estado muy malito Sebastián Si me siguen en Insta Gracias por seguirme Y a lo mejor ya saben Porque ya les había platicado ahí en Insta anteriormente Pero si no me siguen Síganme Mi Insta siempre está en la descripción del video Al igual que el de Jorge Este... Ah, pero Sebastián Había andado muy malito Trae un virus Se tiene como... Casi desde que llegamos aquí andaba malito Lo llevamos con un doctor Y el doctor nos dijo que traía infección en la garganta Le dio medicamento antibiótico para la garganta Nunca se compuso el niño Se acabó el antibiótico Otro doctor nos dio otra opinión Que tampoco era cierta Hasta que lo llevamos con el tercer doctor Y... Ya nos dijo que era un virus que traía Este... Han dado muy... Aparte Le están saliendo los colmillos Y un premolar Entonces... En pocas palabras la verdad El doctor nos dijo que andaba Jodidísimo Que la vida le estaba dando un golpe muy fuerte en estos momentos Y pues sí Sebastián Había andado muy necio Muy... Lloró Nada más quería estar en mis brazos Este... Dormía en la noche Dormía en mis brazos Porque nada más quería estar así encima de mí Ni siquiera con Jorge Solamente conmigo todo el día Y pues se me hizo bien pesado Porque pues también tengo a Shecí chiquita Y pues no lo podía tener todo el día en los brazos Aunque quisiera así me explico Y en cuanto resultaba Él lloraba todo el día Que él estaba así colocado en mí En mis brazos Y la verdad me partí El alma a ver a mi bebé así Pero gracias a Dios Ya está mucho mejor También por eso Estos últimos días ya Ya tenemos días que ya está más o menos acomodada la casa Pero en cuanto terminamos de acomodar la casa Empezó a emperrar Sebastián Entonces también por eso no habíamos grabado Porque la verdad Para mí se me hace un mundo Que mi hijo está enfermo La verdad me estresa mucho Me pone muy mal Y de hecho el día del padre No hicimos absolutamente nada Nos estuvimos todo el día en la casa Porque pues había convivios así Y la familia de Jorge se fue al valle y así Pero no fuimos porque Sebastián andaba muy malo Y pues no tenía caso Como que se me era en el calor Y andar allá con gente Y que era no hubiera necio Incómodo Entonces no hicimos nada Y luego también Andaba allá nerviosa Sentía que Shecí también traía fiebre Que andaba malita y todo Entonces no hicimos nada Y la verdad Han sido días muy estresantes Pero ya por fin estaba bien Bueno no está totalmente bien Pero ya está mil veces mejor Y ahorita por eso me atreví a venirme A poner las uñas Porque sé que Sebastián Ya está bien Está tranquilo Ya no anda necio Ya juega el solito Porque esos días Se los juro Sebastián Ni siquiera quería jugar Lo metía en la bañera A él le encanta bañarse Y esos días Sebastián No jugaba en la bañera Nomás estaba así Con la cabecita hacia abajo No jugaba En todo el día No se bajaba O sea Fueron días Muy 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 feos Pero ya están pasando Miren ¿Dónde vengo? Este Ya venimos en camino Bueno digo Ya vengo en camino Digo venimos como si vinieramos Juntos Pero no vengo yo sola Este Ahorita les enseño Cómo me quedan Mis uñitas Y pues les sigo grabando Un poquito más Hoy en la tarde En la noche A ver qué hacemos ahorita Este Y de hecho Ahorita les estaba diciendo a Jorge Que ya tenemos que empezar A grabar otra vez Es que la verdad Primero con el desastre de la casa Pues ni de dónde grabar Y luego Pues sí O sea les quería grabar Como en lo que acomodamos Y todo Pero la verdad Con dos hijos Y eso les había explicado O sea es un El acomodar todo Con dos hijos Es un mundo Imagínense Acomodar todo Con dos hijos Y grabando No 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 O sea es Es tan complicada la cosa Entonces Ya sí Ya Vengo aquí llegando Ahorita que llegue Les No bueno ahorita No sé si les voy a grabar Lo que está ahí Porque no sé Cómo se siente la señora Al respecto Pero Este Y ahorita que Y ahorita que Recuerda Si estoy bien parado Y ahorita que me hagan Las uñas Les enseño Como que Miren Estás delante Y voy a calar Voy a calar El pollo Y ahorita les enseño El después Ya ni les grabé Cuando salimos Cuando salimos Cuando salí de Las uñas Porque ya era de noche Iba en friega La casa Porque estaba llorando Nada más Nada más Lo puse así Un azulito De hecho No me convence mucho Porque no estoy acostumbrada A tener así colores Así Y menos En mi chiquito Pero los pies Me gustan Nada más En French Miren Ay Que feo Ay que triste No se ven Bueno Aquí estoy ya Con el niño ¿Usted? Si mi amor ¿Cómo te llamas? Hola ¿Eh? Sebastián Estamos aquí Venimos a comprar comida Unas hamburguesas Que se llaman Dream Burgers Ya pedimos Hace como dos días De ahí Y ahora regresamos Porque están Las papas Con Tocino Y Salchicha Winnie No sé que tienen Pero están muy ricas Así con queso Este Sebastián Sebastián Hola Chócala Chócala Papi Chócala Este niño Veo ignorándome Este Pero si miren Pues Yo cuando me Primero me hizo Las de las manos Y luego los de los pies Y yo cuando me hizo Las de los pies Dijo Mira pues así Nada más un French Sencillito así En gel en la mano Pero Ya era demasiado tarde Hoy día nos vamos a comer Porque tenemos mucha hambre Y es muy tarde Ya son las nueve Y No hemos Comido Cenado Nomás hemos Como almorzado Comido Es que almorzamos tarde Por eso digo Eso Pero falta Comer y cenar Bien Y les platiqué Cuando llegué a la casa Ya se había portado bien Nomás que ya cuando Casi terminaba Malo Jorge Que ya estaba muy llorona Este Cuando llegué a la casa Empezó a hacer un berrinche De hecho Llegué a la casa Como a las ocho y media Yo creo Son las nueve Cuarenta y siete Y todo este rato Me había dejado de llorar Yo creo que estaba Haciendo como berrinche Porque la abandoné Un ratito Se me hace que fuera eso Porque ahorita La agarró un amigo De Jorge Le trae en los brazos No ha llorado Para nada Pero apenas Tenemos como diez minutos Que la agarró Que me había dejado Descansar un ratito Pero en serio Lloraba con un coraje Ustedes opinan Cree que es por eso Porque me extrañó Y porque está enojada Está sentida conmigo Porque la abandoné un rato ¿Me explicas Por qué me decís De tan gritona? ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye Mami Es hora de dormir Mami Eso como no sé Pero no Y está Con unos santos gritos Vas a despertar A tu hermano Oye No ¿Me desarrollan? Dice Ya estamos listos Jorge nada más Se bajó A que gastara mis ojos Porque había dejado Sus zapatos aquí Pero solamente Hay una cosita así Negra Un pantalón Y mis pantalónitos negros Este Dejamos a los niños Con la madrina de Sebastián Nada más Ahorita son las dos A las tres es la misa Y luego ya los sepultan Entonces se me hace Que no vamos a tardar mucho Si acaso llegan No los queríamos llevar A A la funeraria Y quedan como en ambientes así Porque pues son bebés Y no me gusta Entonces Por eso fuimos a dejarlos Pero si llegan a la rata O algo Pues vamos a ir por ellos Igual Hola joven ¿Cómo se llama? Acá está Alejandro ¿Me das tu número? No, puedo ir de casa ¿Con quién? Con la madre de ti Ay que bello Este Y si ahorita ya que estamos Con los niños Les grabamos Jorge acaba de cruzar la calle Pero le digo que Le hizo como que estaba corriendo Pero me acuerdo así Parecía astronauta Así flotando en el aire Y le digo A lo mejor hubieras cruzado Caminando ¿Por qué cruzas corriendo? Y dice que es cortesía Es cortesía Porque cuando yo oí el pase Me caían los huevos Que la gente puede seguir Nada más caminando O sea porque digo Uy te estoy haciendo un paro Pura la verga El otro día Ya como que hago como que corro Y la gente dice Ah no El pato está pudiéndole Empeño Pero es cámara lenta No pues no me voy a cruzar tanto Nomás para que Es como disfrazarlo El otro día Estábamos así En plena calle En el boulevard Así pues una calle Muy transitada Y una señora Una señora joven O sea Si no soy una persona mayor Pues se entiende De verdad Una señora bien joven Con una paciencia Así Así O sea Y ni siquiera volteaba Así o sea Con una tranquilidad Y Jorge nos quedamos Como que Y se cruzó sin voltear A ver a los lados Ni siquiera le va Sí o sea Le varía más de la vida Ni siquiera cruza el peatón No sé No les queríamos platicar eso Porque se me hizo bien De hecho ya cuando cruzaba Dije lo hubiera grabado Porque en serio Corría así como Flotando No sé Bien raro Oigan Es el día siguiente Y Vine que hacerme Los mensajes Reductivos Nunca me he hecho No sé cómo van a funcionar Pero es el primero Miren Este Creo que son como Dos sesiones Que me voy a hacer Entonces Yo cuando termine las sesiones Les aviso Como no Pero ahorita no No me haces esto La verdad No Es nomás Creo que para Derretir la grasa No sé qué Ahorita no se va a dar Otro resultado Pero ojalá Y si sirve Alguien Les aviso Si te los recomiendo No se va a dar No se va a dar